¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que haya sido Raúl, ¿no? Yo creo que fue Eugenio. Bueno, pero sean lo que sea, un abrazo para mi querido Isaac Delgado, que no nos hemos podido ver por circunstancias de la vida. Raúl, un abrazo. Bueno, de verdad. Ahí, esto sí está bueno. Entre el mismo golpe y la tormenta, Fred. ¡Buenas! ¡Atención! ¿De dónde me hablas? Perdón. ¿De dónde me hablas? De Florida. Florida. Oye, eso de apagar el televisor. A mí se me dañó un televisor de 75 pulgadas con un rayo que cayó cuando vino el ciclón en Miami. Sí. Yo ahora no, ahora yo estoy viviendo aquí en Orlando. Aquí llueve mucho y truena mucho. Por aquí cuando hay una descarga eléctrica, automáticamente se va a dar luz. Yo no sé por qué. Oh, bueno, no sé. Dios mío. Por seguridad, para que no se le dañe otra de 75. Señora, y la que está dando calambre, de verdad, en el país es Rosalía. Rosalía. Hay una declaración ahí que tiene el país completo hablando de ella el día de hoy. ¿Y cuál fue la declaración? Realmente justificando a Toquicha. Ah, ya entiendo. Toquicha está bien. Pero ella puso un huevito también y estaba en la playa en Santiago, fue. Sí, dijérale, Santiago. No sabía. Sí, sí. Pero está dando, está dando. Pero lo que... Ahora, ahora... Ella cogió una mala... era un mal featuring. Porque cogía a Toquicha y venía a justificar al país. Bueno. La pueden dejar de seguir dos o tres aquí. Bueno. Y tú sabes también quién hizo un featuring con Toquicha que va a ser en los próximos días. Jay Barber. Sí, no, porque así con video y todo. Así que está el mundo. Mientras peor uno es... Pero espérate, pero... Más chance le dan a uno. Mira, espérate. Y la foto que subió Rosalía con Fefita y la mami Jorda. Fefita también. ¿Quién es que la está asesorable? Yo no sé. ¿Quién es porque la trajo a Rosalía? Mira, vamos ahora para Santiago. Yo no conozco... El manager de ella, el Chovica, piña. No, no, no me digas ya. No, porque... Porque esa niña como que es muy famosa. Mira, mira, vamos ahora para Santiago. ¿Cuánto ha ganado? Ha ganado muchísimo. ¿Cuánto? De España, de España, ella es la representación urbana de España completa. Ajá. Sí, ella es la representación más conocida urbana. Ahora mismo, ¿sabes dónde va a ir? Un Grammy, ¿ochi? Camino a Santiago. Un Grammy pasado. Mira. Mmm. Oye, ¿qué asesoría? Vete a conocer a Fracatira ahora ya. Oye, pero qué fuerte, Dios mío. Rosalía está muy bien, pero como que... Oye, un abrazo a Rosalía desde el mismo golpe. Vamos a mandarle un abrazo. Claro, sí. Cambia el asesor, Rosalía. No, no. Cambia el asesor, Rosalía. Cambia el asesor. Ay, oye, ¿cuál era su colaboración de emblema, la que ella quiere hacer realmente? Ajá. Con Jaraka Kiko. Ah, sí. Sí, lo dijo. Sí. Ella quiere grabar con Jaraka Kiko. Hoshi, me encontré en Twitter. Y Ozuna quiere grabar con Rihanna. ¿Digo Ozuna? Sí. Tú leí eso, sí. ¿Con quién tú quieres grabarlo, el mena? Yo ahora mismo como estoy, profesor. ¿Con quién tú querrás un proyecto? Yo no estoy en feature. Un proyecto, un proyecto. Sí, un proyecto, Valencia. Dime. Si yo fuera cantante, ¿con quién me gustaría grabar? Sí. Yo grabara... Está bueno eso. Con Redimido. Si yo fuera cantante. No, no, yo no, porque yo soy luz en medio de las tinieblas con Bad Bunny. ¿Con Bad Bunny? Claro. Vamos con Bad Bunny. Bad Bunny. El cristiano que está ahí. Sí, ya le da la letra. O sea, él va a tirar lo que él quiere y tú tiras lo que tú quieres. Y la gente hace la confrontación ahí. Exactamente. Esa es la estrategia. Oye. ¿Me voy a responder Redimido que da la misma cuadra mía? No. Eso es lo mismo cuando yo voy al play. Cuando yo voy al play aquí al Quique. Yo me siento del lado de los liceístas. Si me siento del lado de los liceístas, yo me voy a aburrir. Oh, pero eso no es una buena actitud, porque ahí tú no estabas pelando a la prudencia. No, profesor, a la prudencia no. Oye, aquí hay que uno va al play a divertirse. Ajá. Yo voy para allá y yo soy así. Yo, profesor, cuando las águilas están ganando, estoy gozando del lado contrario. Ay, mi madre de Dios. Cuando están perdiendo, me están atacando a mí, esa es la chelcha. Ay, mi madre de Dios. Oye, chica, me encontré en Twitter con un pequeñito, no debate, sino que le estaban entrando un poquito a los foques, porque parece que le hice una pregunta. ¿Qué música, Rosalía, precisamente? Sí. ¿Qué música te gusta escuchar? Para tú relajarte, sí o qué. Y Rosalía dice, me gusta la música de Bach. Yo no sé quién es Bach, pero empiezan a leer los tweets y empiezan a decirle inculto, a los foques, le quedó grande la invitada a los foques. Pero yo tampoco sé. Porque él dijo que no sabía. Exacto. Él dijo, quién es Bach. Es español. Y Bach es un cantante lírico, un cantante clásico. Es un compositor, va, va, realmente. Un compositor, va. Tienen que bajarle los sensibles de Twitter. Pues yo tampoco sabía quién era Bach, aunque ya, gracias a ese pequeño debate. A ver que el país se está enterando porque te lo estás diciendo. No, es Bach, es Bach. Bueno, se escribe Bach. No, es Bach. No sé qué le digo cómo se escribe. Joan Sebastián Bach. Joan Sebastián Bach. Mira qué tentación. ¿Pero por qué? Mira qué tentación. Están asesorando mal. Aquí me está escribiendo José Rafael Abreu. Dice que el día está para esto y otras cosas. ¿Qué hay cosas? Arranca para el boca. Mira, un azopado del camarón. Bueno, mira. ¿Cómo va a ser? Son malos. Son malos. Son malos. Ah, pero que ya lo mandaron a hacer fue. Míralo ahí. No es juego. Míralo ahí. Mira cómo se van esas gampas. Frito verde y aguacate. Ay, ay, ay. Flotando. Frito verde y aguacate, Pacheco. Qué barbaridad, Dios mío. Mortar. Ah, ah. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal estáis? Ay, mi amor, cómo tú estás. Gracias por el detalle. Te amo y te quiero. Kenia, pero gracias por el detalle, Dios mío. Te amo y te quiero. Recibe un abrazo. Gracias, mi amor. Yo te voy a contar una cosa. Yo hace 12 años empecé a escuchar tu programa y te voy a dar las gracias porque yo estaba pasando una depresión fuerte. Y yo me había desconectado del país y solo escuchaba, hablaba con mi familia y todo eso. Pero hace 12 años yo pasé una depresión aquí, pero una cosa, Jorge. Y yo empecé a escuchar tu programa. Yo me tiré todos los programas antiguos. A veces mi marido me miraba porque yo me quedaba hasta la madrugada y me reía. Y él decía, yo estoy feliz porque por lo menos te veo reír. Ay, qué bueno, qué bueno. Me alegra, mi amor. Tú has sido, para mí, en ese momento, con todo, con todo, yo lo volví a la vida. De verdad. Ay, mi amor. Y te mando un abrazo. Otra cosa, mi amor. Ahora mismo, Rosalía, el envidia de toda la niña española. Yo tengo una sobrina rubia, ojos azules, pero una cosa de rubia. Y me llama con todas sus amiguitas, que son rubica, mona. Y me dice, tita, estamos juntando todo el pasaje para irnos a Santo Domingo. Porque ella siempre quiere ser dominicana y quiere ser negra. Y dice, estoy convencida que me voy a ir al bajo mundo dominicano, donde mismo está Rosalía. Quiero un negrito. Quiero vivir una aventura. Digo, muchacha. Están asesorando mal. Quiero decirte de eso, no. Adiós. Adiós, mi amor. Están asesorando mal. Te quiero. Está bien, mi amor. Pero ahora mismo, en España, toda República Dominicana está en alta. Ay, mi madre. Están locos cuando sabían que se al bajo mundo. Espera. En la virgen de allá arriba. Pero espérate. Ay, perdóname. Que te corté. Ella no lo dijo. No, no. Me la maneja. No, no. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. ¿Con qué? Con eso. Eso es un estilo, Dios mío. Pero ¿cuál estilo? Pero me gustó el testimonio de nuestra amiga. Kenia. Kenia. Oh, Alberto Sayas. Se involucra de nuevo en un proyecto para romper un récord, ¿verdad? Sí, de bachata ahora. De bachata. Muy bueno. Con el auspicio, ¿verdad? De Carolina. La alcaldía. La alcaldía. La alcaldía. La alcaldía. La alcaldía. Y de cultura. Interesante porque ya él rompe un récord. A propósito de cultura, ¿en qué tal lo de Robertico? Digo, lo van a nombrar. ¿A Robertico? Sí, Robertico Sayas. No, no, no. Mira, cuando Jochi dice eso cuatro días antes del lunes. Pero como después yo tengo que preguntarle a... Cuando Jochi dice eso... Oye, yo tengo que preguntarle a... Ay, 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 ay. Oye, señores. Ay, Dios. Albert Men es el lugar teniente de Robertico Sayas. Pero mira cómo él está reaccionando. Cuando Jochi anuncia eso tres días antes del lunes 16. Ay, que está pendiente. Señores, le voy a decir algo a ustedes. Eso no lo vale. Coge una institución, es para hombres. Bueno, por igual el problema. Pero yo creo que él quiere. La capacidad... Y él no es hombre. Y él no es hombre. Él no es hombre. Además, la capacidad de trabajo de Roberto Ángel Salcedo. Sí. Es para que haga un puesto de esa naturaleza. Él tiene otras logísticas en el gobierno. En el actual gobierno él tiene otra... ¿Él no le interesa eso? Él tiene otras funciones. Porque es como que se ha entendido que le interesaba tener una... No, él tiene otras funciones. ¿Un ministerio? No, no, no. ¿Cómo lo hago yo? Se ha entendido, ¿no? No, no, no. Y puede hacerlo. No, él tiene otras funciones. Pero no quiere. No, él tiene otras funciones. Ahora, Romero, si lo nombran a ti, ¿qué pone de cultura? Ah, no, eso sí. Viceministro. Pero ahí mismo. Vice. Vice, güey. ¿Y a quién van a poner vice? Vice-ministro. Tú eres el agüero, el doctor y yo. Espera, tú eres el agüero, el doctor y yo. ¿Y triple? ¿Y triple? Sí, triple. Cuidado con una condición. No me toquen a Fifi, que está allá. No, Fifi la vamos a dejar. Fifi la donde estoy. Ah, la dejamos. Es viceministra. No, y Bonnie Cepeda. Y Bonnie Cepeda, cuidado con eso. Lo dejamos, pero en otras funciones. Ah, pero ¿cómo? Yo vi a Bonnie Cepeda allá en el programa hablando con él. Ah, cúnchero, pero mira, ahora es que caigo. Sí. ¿Por qué? Fue cuando lo de Johnny, adivina quién abrió con la primera que te merece el domingo. Pero miren, señores, mira cómo yo voy analizando. Ahora es que yo caigo. Robertisco abre ya su programa los mereces. ¿Y el primero qué va? Eboni. Eboni. Vice-ministro. ¿En cuántos días es el asunto? El lunes. El lunes. El lunes, ¿qué se sabe? Robertisco está en Nueva York y viene y sabe cuando después que pase todo esto. No, no, no. ¿Está en Nueva York? Está bien, pero no pueden nombrar tanto en Nueva York. Sí. ¿Quién dijo? Claro que sí. No, no, no. Ya te dije que tú vas a programar el Congreso. Oye, tú vas a programar el Congreso. ¿A por qué él es el domingo? Pero van a estar. Pero si a mí me nombran eso, lo que viene y ponerme yo en Nueva York. No, no, Albert Vera, es un nombramiento. Es lo único que tiene que venir aquí a juramentar así ya. Otro dato que te voy a dar aquí. Él nos anunció a nosotros el domingo que el próximo domingo debemos ir todos con saco y corbata. Ah, ahí ya. Se dio, se dio mala vuelta. ¿Tú sabes dónde están locos ahora mismo? Pero mírame. Él no me quiere mirar. Esto es que el Vidal, el vega. ¡Venga mirando para abajo! No es nada, no es que está preso. Pero ojalá yo que lo nombre. Es un nombre a mí. Pero ojalá yo que lo nombre. Señores, pero... Ojalá yo que lo coja esto. Pero está bien con nombre. Pero bien, vamos, oye, no. Ojalá yo que lo coja, porque si a mí me nombra, los primeros que tienen que estar contentos son ustedes. Pero espérate, pero... Todo el que tenga capacidad de trabajar ahí, los pongo yo. Y yo tengo que hablar con nada. ¡Ah, pero el ministro va a ser tú! ¡No, no! No tengo pantalón, no, no, eh. No, pero viceministro. ¿Viceministro? 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 Sí. ¿Viceministro yo? Con asiento en Zenobí. Pero claro. Viceministro, misión de deporte. Lógico. Porque los viceministros son dependiendo de la cosa. Sí, 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 sí. Misión de deporte. Y yo bajaba allí de una vez. Por su capacidad. Yo sé el que usted sabe hacer. Yo... Charlas para qué. Soy psicólogo. Usted es el que va a dar la charla aquí. Ah, bien. ¿Va, chico? ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted sabe hacer? Encargado de logística y transportación. Usted es el hombre porque es verdad que tiene la grúa Ransay. ¿Qué usted sabe hacer? Comunicación. ¡Wow! Usted que me va a escribir todos los respostos aquí. ¡Wow! Usted que va de Yoba. Web y streaming. ¿Cómo? Web y streaming. ¡Eso! Todo el streaming y lo va a hacer. ¡Wow! ¿Qué usted quiere hacer? ¡Nada! Ya está retirado ya. Usted venga ayer a hacerle un chiste y se va a pasar. ¡No, mena! Ah, pero ven acá. Albert, ven acá. Yo tengo que nombrar a mi gente primero, el que tiene la capacidad. Por ejemplo, como tú, es que la gente no quiere lo político. ¡Cóbrame, Sol! ¡Espérate, no! Oye, a una institución se va a servir, no diga que está nombrando, diga que es lo que te quiere. Pero nombrando, pero está nombrando por capacidad, por capacidad. Que a Robertico que van a nombrar. No, nombrando por carita. Pero vea que a Robertico que van a nombrar. ¿No a ti? No, porque si él lo... Ya soy yo. No, no. Si él lo ponen ahí voy a pegar. Esa es la mentalidad del dominicano. ¡Oh! Si a Jochi lo ponen en un sitio, ¿dónde voy yo? ¡Ah, quedate aquí! ¡Ah, quedame aquí! ¡Ah, quedame dónde! Si Jochi es ministro, mañana de cultura, pero ahí mismo... Yo, por ejemplo, que me nombren Jochi Santos, director de CERTV. A las seis en punto estoy abajo adentro. ¿A dónde? ¡Ah, firme! ¡Allá abajo! Y el hombre lo ha bajado todavía. ¡Diéndote arriba, mirá! Hablando con el Jochi y Magia abajo. ¿Qué tenemos? Y el hombre lo ha bajado. Y lee un periódico que haga una yuca heavy diaria para que tú digas, tú mismo estos pichechos vamos a botar en el ponder el nombre. Es que tú te vas adelantando a los acontecimientos de la fecha. ¡Ay, Dios mío! Jochi, una semana antes coges a Álvaro para Radio Televisión. Mira. Esto hay que quitarlo yo ahí. Sí, 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 de afuera. Ahí va un cuadro de tal cosa. Yo le propongo que el... ¡Director de CERTV! Mañana tal vez reuniéndose con Manuel y él, me dijeron que vengan acá, vamos a recoger este proyecto. ¡Ay, Dios mío! Jochi, pero aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es tu país de proyectos! Aquí pasó una situación con una placa número uno una vez. ¿Qué pasó? O pues perdí el otro y una vez... Se la fueron a quitar al vehículo. Sí. Ah, sí, sí. Con tornillos. Es verdad. Con un alicate. Usted no es presidente, ya es el que va. Pero acuérdame, refrescame eso. Cuando y pone esto, Jochi. Sí. Se arrebató fue, claro. Que él la tenía ya en el cabo. Ajá. Porque tú sabías que el presidente, cuando está en un vehículo, tiene que andar con la placa del cero uno. Sí, con el cero uno. Sí. Pero ¿cómo es que hay que andar? No, 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 no. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, en estos días, que el presidente Abinader tuvo una... Un incidente con una goma. Con una goma y esa cosa. Y entonces él se montó en otro vehículo. Hubo que quitarle una vez yendo la placa a ese vehículo y ponerse el... ¿Y es una sola placa? Es una sola placa. No, ahí me pasa por una trece, una trece. No, no, donde va el presidente tiene que estar la placa cero uno. Aunque sea un motor. Aquel militar. Si el presidente va en un motorcito, hay que ponerse una placa cero uno. No juegue. Es el protocolo. Es el protocolo. Es el protocolo. Es el protocolo. ¿Y el avión, entonces? ¿Igual? Igual, el avión igual. El one. El number one. Hay un avión. Mira, por cierto, la gente me está hablando de Rosalía y la foto con la mami Jordan, mami Jordan y Fefita. ¿Qué tú opinas de eso? Por eso la están asesorando mal. ¿Quién fue que le preparó el video? A tú, a Rosalía, lo primero. A mami Jordan hay que buscar una foto vieja para saber que ella... ¿Y por qué? Justo a transformar a Jochi. Bueno. No se parece en nada. ¿Tú no has visto los videos de mami Jordan? ¿Eh? ¿Tú no has visto los videos? Déjame entrar a la literatura. ¿Lo de OnlyFans? Sí, tú no has visto. Ay, mi madre, yo he visto algo así. Sí. Dios mío. Jochi, tú sabes que en las redacciones de los periódicos están locos ahora mismo con la información que tú dices, Robertico. ¿Verdad? Están buscando confirmar porque tú sabes que todo el mundo es la primicia. Jochi. Ah, no. No, no, ellos no dicen que lo dijo Jochi. Yo estoy especulando, Dios mío. Lo dijo Jochi y lo confirmó el vermel. No, no, tú no te especulando. Y aquí han salido todos. Y a los chinos Méndez, pero le dicen, si tú lo dices, es un hecho. No lo hagan. Dios mío. Jochi. Lo dijo Jochi y fue. No se lleve. No se lleve. Era de esa guita que tú estabas hablando. De esa guita. De 30 segundos. Tenemos casi como 10 minutos hablando de Robertico. No, no, porque acuérdate que me recordé que Zayita, yo dije, la alcaldía, y entonces ahí dijo. Ministerio de Cultura. Entonces dijo, Rancé y Cultura. Y digo, caramba, mira, usted también quiere ir para el cultivo de Robertico. Sí, te mandó el comentario. Pero hay que deshacerle mucho éxito y suerte a Zayita, que es un fajador. Claro, Alberto. No, pero la pegó cuando lo del merengue. Y lo va a repetir con la bachata. En esta vez él va a llevar 500 parejas, que son mil personas, va a ser el 11 de diciembre, una fecha que me imagino ya en el malecón, será en el malecón, sí, me parece que en la plaza Juan Barón, me parece, pero será el 11, confirmado, y serán 500 parejas bailando bachata para romper el récord Guinness. Alberto Zayas, un abrazo. Muy buena gente. Muy buena gente. Una pregunta, ¿cuánto dan cada vez que uno rompe un récord Guinness? Nada. ¿Una placa ya? Hay que pagarle a ellos. Pero, Alberto, no todo es la dominicalidad, el patriotismo, Albert. Pero mira, ese muchacho, Carlos Silver. No, Carlos Silver se burló. Se burló, no, no, no. No, Carlos Silver ha tenido que pagar. Cada vez que él hace una cosa de esa, él es que tiene que pagarle a la gente. ¿Pagar? Sí. Claro, el representante que viene, tú tienes que pagarle a usted. Y son como los que... Pero esta gente tiene el mismo asesor de Rosalía. Y son como 15 mil dólares. ¿Pagar? Pagar. ¿Para tú no recordiste? ¿Para que te entregue una plaquita? Bueno, es algo personal. ¿Personal de qué? Él tiene una meta personal, él se valora también. No tú ves dinero, Albert. Son logros. ¡Pagar! Sí, pero no tú ves dinero, viejo. Pero pagar. Sí. Pero tú sabes lo bueno que te digan, Albert Mera, récord Guinness de tal cosa. Y pidiendo Google. No, no. Una placa, te entregan una placa. Mira, Albert Mera. Y las metas personales. ¿Qué es que podemos hacer? ¡Pagada! Albert Mera está loco. Son locos. Albert Mera y los valores. Y los valores. ¡Pagado! Y el legado que tú le vas a dar. El patriotismo. Sabes lo bueno que las gemelas digan, mira. Mi padre tiene el récord Guinness. Mi padre tiene el récord Guinness de comer jambello. Y cuadrando para apuntarse en la universidad. Que no puede, porque no puede. Mi padre tiene el récord Guinness, bailando Matilda más horas consecutivas. Exactamente. Albert Mera y el Senovito pudiera hacer eso para poner a Senovito en el mapa del mundo. Tú te buscas 15.000 y buscamos eso. ¡Pagar! 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 Senovito. ¡Aznos buenas! ¡Ay, la tormenta, Fred! Dígame, querido. John Butendez de Moca. Venga, de Moca. ¿Cómo está Moca? Cuénteme. Lluvia, lluvia por todos lados. Y realmente está lloviendo en el país completo. Sí, sí, a lo que se ve, sí. Bueno. Oye, pero hasta donde yo tengo entendido, Carlos Sibre. Está en el libro de Chico. No, no, no. Todavía no tiene un récord. Lo tiene entendido. Él tiene el récord de más intentos fallidos. Como el que más ha intentado. Como el que más ha intentado. Oye, oye, oye. Tiene que te lo dime ya porque sé que más lo ha intentado. No, no, no sea malo. Ay, no. Tiene que meterlo ahí como el que más ha intentado. O sea, que va a España ahora, ¿verdad? ¿Quién? Carlos Sibre. Ajá. A hacerlo allá en Europa. Dice, porque aquí no funciona. Ajá. ¿Tú no supiste? Sí. Cuando él fue allá al palacio, dije, va a España. Fue con su mamá, que lo va a España a hacerlo allá. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, que aquí no funciona, sí o qué. Y va a pepaña a intentarlo allá. Él lo va a hacer, muchachos. Él lo logra. Él lo va a lograr, él lo va a lograr. Bueno, vamos a ver la calle, la calle está caliente. Muchos comentarios, la tormenta. Fred, ¿qué otra noticia tenemos, mi querido Arancel? Se han cancelado unos ocho vuelos, que no se habían cancelado vuelos, porque ya hay unos ocho vuelos cancelados. Cancelados vuelos, ay papá. Y dieciséis. Y dieciséis desviados a otros aeropuertos, don Jocho. Ya. Mira, estaban muy fuertes las lluvias y las ráfagas por los lados de Baní también. Sí. Tú sabes que en el sur ha estado muy fuerte. Por ahí fue que entró. En el digital, en Instagram, hay unas imágenes del club náutico, de una embarcación ya. Sí, sí, creo que Albert la subió. Yo le envié, que confirmado se hundieron. Lamentable, sí. Unos botes. Oh, padre, Dios mío. Buenas. Buenas. Dígame. Oye, yo soy camionero. Yo estaba bañándome en la terrenad hoy, con sol, afuera y eso. ¿Cómo es? Yo soy camionero y me tocó un viaje para la terrenad hoy y había un solazo encendido en la terrenad. Una gota de agua no cayó. Ok, pero ahora mismo en la terrenad. Ahora está lloviendo ya. Pero eso fue esta mañana, seguro. No, yo estaba a las 12 el día. Y para Albert, que se acuerda que Rosalía vino atrás del coro del Teteo, de los muchachos que ya están haciendo su diligencia. Acuérdate, Albert, que tú estabas cansado de los bolsillos. Jorge, te echó cloro en piscina y te limpia. Jorge, te echó cloro en piscina, te limpio, le aclaró el panorama. Sí, pero Rosalía está casi sonido mal. Ay, Dios mío, pero qué bueno está esto. A nueve Grammys, Rosalía. ¡Boletín! Y viene a ver a Toquicha. Miros.